de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, a igual a 1. Primero ordenamos el trinomio de forma descendente. Luego lo que hacemos es que abrimos dos paréntesis. Luego encontramos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es el primer término, en este caso sería x. Luego escribimos el signo del segundo término, en este caso más 5x, escribimos más en el primer paréntesis. Luego comparamos el signo del segundo y el tercer término del trinomio, el más del 5x y el más del 6, más más es más. Entonces ese más se escribe en el segundo paréntesis. Luego escribimos dos números que multiplicados resulten ser 6 y sumados que resulten ser 5. 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Aquí te voy a presentar unos otros ejemplos. x al cuadrado más 8x más 7, abrimos dos paréntesis. Luego que abrimos los dos paréntesis, se encuentra la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Luego el segundo término, ¿qué más? El tercer paso en este caso sería el segundo signo, que es comparar el segundo signo y el tercer signo del trinomio x al cuadrado, más 8x más 6. Y más más resulta ser más. Ahora buscamos dos números que multiplicados resulten 7 y sumado 8. 7 más 1, 8 y 7 por 1, 7. En otro caso, x al cuadrado menos 7x más 10. Abrimos dos paréntesis, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Buscamos dos números que multiplicados sean 10 y que sumados sean 7. En este caso, x, el segundo signo es menos, el tercer signo menos más, el segundo signo y el tercer signo menos más, resulta ser menos. Dos números que multiplicados resulten ser 10 y sumados 7. 5 más 2, 7 y 5 por 2, 10. El siguiente ejemplo vemos acá abajo, que buscamos x, x que es la raíz cuadrada de x al cuadrado, el signo del segundo término es menos, 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 más. Dos números que multiplicados resulten ser 20 y que restado sea 1. En este caso, 5 menos 4 es 1, ese 1 que está en x aquí no se marca y 5 por 4, 20. De este lado, tenemos que al cuadrado más 3, a menos 18, se abren dos paréntesis, a y a. El segundo signo es más, más, menos, 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 dos números que multiplicados resulten 18, 6 por 3, 18 y restado que sea 3, 6 menos 3, 3. Como podemos darnos cuenta, cuando en los paréntesis sea más, más o menos, menos, obviamente en los paréntesis, se dirá siempre que es sumado, que es sumado en este caso de 7, que es sumado aquí de 8. Pero cuando sean distintos, siempre, o sea, que sea menos, más, o más, menos, menos, más, siempre se va a decir que es restado. Como en este caso, 5 menos 4, 1 y 5 menos 3, 3. Pero en todos los casos, siempre el tercer término será multiplicando. Así que, no se toma directamente la K, decir que es sumado, que es restado, sean como los signos del trinomio, sino de lo que resulte en el paréntesis, luego de hacer los cálculos. Acuérdate que primero escribimos el segundo término, que es menos, luego comparamos el segundo y el tercer término, menos, menos, más. Y ahí entonces que decidimos decir que multiplicado resulte el tercer término y que es sumado, restado. Si son diferentes, restado. Y si son iguales, como el caso de más y más, o menos, menos, diremos que es sumado. Más dejo esos ejercicios de este trinomio.